¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con dos conceptos que son antes y después. Estos conceptos los utilizamos por lo general en las secuencias temporales. Nosotros durante el día realizamos muchas actividades. Entonces, seguimos una secuencia, una rutina, durante todo el día. Pero algunas de estas cosas las realizamos primero y otras después. Lo mismo cuando realizamos una acción. Realizamos antes algo y luego otra cosa. ¿Verdad? Vas a poner mucha atención porque yo te voy a contar lo que hago durante la mañana. Toda mi secuencia. Pon atención. Me levanto. Luego me baño. Me visto. Tomo desayuno. Y por último me cepillo mis dientes. Ahora pon atención. Te la voy a volver a repetir. Porque luego te voy a preguntar lo que hice antes y lo que hice después. Me levanto. Me baño. Me visto. Tomo desayuno. Y me lavo los dientes. Vamos ahora con las preguntas. La primera es... ¿Qué hago? ¿Qué cosa hago antes de vestirme? ¿Qué hago antes de vestirme? Antes de vestirme, me baño. Muy bien. Vamos con otra. ¿Qué hago después de vestirme? Después de vestirme, tomo desayuno. ¿Qué hago antes de vestirme? ¿Qué hago antes de tomar desayuno? ¿Se acuerdan? Antes de tomar desayuno, me tengo que vestir. Vamos con otra. Ahora, ¿qué hago después de tomar desayuno? Después de tomar desayuno, me tengo que lavar los dientes. Muy bien. ¿Y qué hago antes de bañarme? Antes de bañarme, me tengo que levantar. ¿Verdad? Muy bien, chiquillos. Espero que hayan comprendido que nosotros realizamos algunas actividades. Y estas actividades tienen un antes y un después. En su guía de actividades, van a ir unos ejercicios muy parecidos a estos. Van a escuchar lo que le están preguntando y van a tener que encerrar la respuesta correcta. Van a tener dos alternativas. Pero se tienen que fijar en lo que se hace antes o en lo que se hace después. Un besito. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense.